de la tarde con 16 minutos, este fin de semana inicia uno de los festivales más esperados por los tapatíos y me atrevería a decir, por muchos lectores de este país, la Feria Internacional del Libro iniciará el próximo sábado 26 de noviembre y como usted sabe es una semana completa de festival de literatura, pero también de otros encuentros muy interesantes. Hago esta referencia y este preámbulo porque uno de los autores que estará presente en esta Feria Internacional del Libro se encuentra hoy aquí con nosotros en el foro de Canal 44, así que recibimos con mucho gusto a Juan Comparán Arias, escritor tapatío. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas tardes. Muy, muy bien, muchas gracias por recibirme, muy contento de estar aquí con ustedes platicando. Gracias por acompañarnos. Antes de entrar un poquito al detalle de lo que ha sido tu obra, tu trabajo también como editor local, que por cierto es una labor titánica la que hacen ustedes con la promoción de las letras aquí, seguramente no solamente en Guadalajara, sino en todo el país. Sí quisiera hacer una referencia sobre algo que ya nos escribías en tu currículum porque quiero preguntarte a partir de esta referencia si es algo de lo que ha influido en tu obra y ponías por ejemplo que tu madre, Ilde Elisa, es una mujer profundamente religiosa, un detalle que me llamó mucho la atención. Y por otro lado, tu padre, además de profesor de bachillerato, escritor de libros de texto, los libros, pero también esta parte, digamos, de la religión, pero no vista como muchos la ven, sino en la búsqueda del sentido de la vida. Cuéntanos un poquito de esto, Juan. Sí, pues mira, mi papá también fue seminarista, de hecho, seminarista, entonces siempre en mi vida estuvo cargado de todo ese ambiente, toda esa atmósfera, pero no es hasta un momento en el que tengo un accidente automovilístico, tenemos pues desgraciadamente y un buen amigo pierde la vida en el que realmente me cuestiono y entonces voy como en una búsqueda, porque cuando uno se enfrenta a la muerte, cuando la vives, la ves allí, valga la redundancia, vives la muerte, es cuando de verdad empiezas a cuestionarte. Eso me ocurrió a los 11 años y a partir de ahí emprendí una búsqueda en muchos grupos, en muchas organizaciones, muchísimos libros, tratando de buscar la respuesta. Y uno se va dando cuenta que en muchas culturas y en muchas religiones hay como un denominador, como elementos similares. En todas estas tradiciones religiosas siempre hay como un salvador, un héroe, un mesías, hay historias que se van repitiendo. Cuando menos pensé después de haber recorrido un montón de grupos y haber leído mucho sobre el tema, ya tenía como el bagaje. Entonces mi aterrizaje hacia la literatura fantástica fue relativamente fácil, porque ya conocía esas estructuras, ya conocía los arquetipos, ya conocía cómo funcionaban las historias de los héroes, la trascendencia, todos estos temas. El sentido de la vida, ¿por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y escribes entonces tu primera obra, que se llama La leyenda de Erick, por cuestiones de producción, sobre todo de algunos colores, no voy a poder mostrarla al aire, pero La leyenda de Erick, el primer libro, entiendo, de esta saga, que se llama Las leyendas de Kidea, y que justo en la Feria Internacional del Libro vas a presentar la más reciente, digamos, parte de esta saga, que se llama Bajo las alas del Olvido. Olvido, del Olvido. Juan, cuéntanos un poquito, ¿de qué trata esta saga? Claro, teniendo como referencia la búsqueda del sentido de la vida, la trascendencia, pues todos los personajes están inmersos como en una, con una gran batalla por ir trascendiendo, por ir atajando una maldición ancestral que se manifiesta en sus sueños. Y esta maldición ancestral no es otra cosa que la metáfora de lo que significa soñar. Soñar para nosotros también significa esperanza, lo que esperamos en el futuro, lo que anhelamos. Una civilización que no tiene o que le ha sido arrebatada la capacidad de soñar es una civilización sin esperanza. Entonces, la lucha por los sueños que tienen estos personajes en diferentes etapas y vidas además, porque hablando de esto, pues las religiones y de Oriente y Occidente, pues aquí tenemos las reencarnaciones. Los protagonistas no viven en una sola época, sino que van naciendo en diferentes momentos históricos, en otros cuerpos, bajo otro tiempo, para poder desdoblar toda una especie de karma histórico, vamos diciendo. Entonces, es una historia donde se entrelaza toda esta búsqueda espiritual, no religiosa tal cual, sino espiritual, a partir de la trascendencia y del resolver el gran enigma y el gran misterio que está en esa maldición de los sueños. ¿Cuántos libros ya conforman esta saga? Pues ya con este último van a ser cinco libros, cinco libros. Ha sido un trabajo de muchos años. Hay incluso otros amigos escritores que están incorporándose al mundo de Quidea. Es algo muy interesante, muy enriquecedor, que de pronto ya tu propio universo también lo vas compartiendo y el día de mañana a lo mejor va a haber otros que lo sigan desarrollando. Lo más interesante aquí es crear la base, las reglas del universo. Claro. De entrada, uno pensaría que se trata precisamente de una obra que te ayuda un poco a reflexionar sobre el sentido de la vida, pero tú como escritor, como creador de esta saga, ¿qué más podrías decirnos? ¿Qué va a encontrar el lector en estas obras? Claro, pues lo que va a encontrar el lector es una estética de un universo, un universo en el que convive la parte natural. Si te fijas, los personajes tienen partes de plantas, donde incluso los vestidos de los personajes son vegetales, son insectos. Las armaduras de repente pueden ser enormes arañas o pueden ser grandes calacranes o este tipo de cosas. Y toda esta estética revestida de la naturaleza está enmarcada en un lugar donde hay doce lunas. Y estas lunas representan también como esa búsqueda de los astros, de que los astros siempre nos influyen, sus rayos, sus ciclos, etc. Entonces es todo un universo muy al estilo de Tolkien, muy al estilo de este tipo de trabajos. Obviamente, como te digo, crear un universo lleva muchísimos años, no es una novela, como se dice, basada en este mundo. Así que hay que construir el universo con sus reglas y ese es el grado de dificultad. El mundo de Herbatra. Así es, el mundo de Herbatra, el mundo de las hierbas, de la naturaleza, de las plantas. ¿Y por qué optaste precisamente por estos elementos? Ah, es una historia tan interesante y bonita para mí. Es que yo cuando estaba niño me dejaban en la casa de Metía Consuelo, que la quiero muchísimo, donde quiera que esté, el plano donde esté. Este, me dejaban en la casa de Metía Consuelo y era un lugar enorme lleno de plantas. Por todos lados tenía petunias, margaritas, rosales, gatos, perros. Era llegar allí y encontrar una cantidad de seres vivos. Y ella me hablaba de las plantas y me las narraba de tal manera que yo me imaginaba que eran personas como nosotros. Y en cierta forma sienten las plantas, ¿no? Mi tía les ponía por ahí música, ¿no? Claro, no les ponía música clásica, les ponía rancheras, pero de todos modos yo creo que... Eran muy felices seguramente también. Eran muy felices, así es. Ella me inculcó, ¿no? De alguna manera ese amor por la naturaleza y las plantas. A ella se lo debo. Ahora, Juan, pues a lo largo de estos estudios, porque ya nos narraste que has leído mucho sobre religiones, sobre otras filosofías de vida incluso, además de encontrar en cada uno de estos mundos, por decirlo de alguna manera, a estos mesías, a estos grandes filósofos, grandes seres humanos, grandes líderes, ¿qué otro aspecto te ha llamado la atención en el que coinciden la mayoría de las religiones? Y si entonces podríamos pensar en un universo más parecido y más igual del que realmente pensamos. Claro. Mira, el ejemplo que siempre me gusta utilizar es que si en la Edad Media hubiéramos visto nuestras manos y alguien hubiera llegado a decirnos, ¿sabes qué? Hay unos seres chiquititos, chiquititos que te enferman. Hubiera sido brujería. Dirán, ¿cómo crees? Eso es de locos. Lo hubieran quemado en la hoguera. Te hubieran quemado, ¿no? Porque hoy sabemos que existen los microbios y tenemos los instrumentos para verlos. Si hoy nos dijeran que hay seres que están en otra frecuencia, que están en otra dimensión, que hay planos, que no estamos solos en el universo, pues diríamos, va, eso es un tema, pues, como se dice, muy fumado, muy loco. Pero un día vamos a darnos cuenta de que efectivamente nosotros no estamos solos, de que venimos a la vida, pues, probablemente a realizar una tarea, a realizar algo, que a fin de cuentas probablemente regresemos y si esa tarea no la concluimos. Y son temas muy afines a diferentes religiones, tanto los judíos en la Kabbalah, hay esa tradición de regresar, de la reencarnación, del tikún, le llaman ellos, y también en el hinduismo con el karma, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos se regresa de alguna manera porque todos estamos conectados. La gran enseñanza aquí es que no somos nada más personas individuales con intereses únicos, sino que todos estamos dentro de un mismo barco, ¿no? Ya no llamado Tierra, tal vez, sino llamado Universo, llamado Galaxia, llamado, no sé. Claro. ¿Y hay alguien encima de todo esto? Algunos le llaman Dios. Pero, ¿tú crees que hay alguien arriba de todo esto que acabas de mencionar? Yo creo que los seres humanos, pues, vemos hacia arriba y no sabemos exactamente qué haya. Yo no sé qué exactamente vamos a encontrar, pero yo creo que sí hay una fuerza, hay algo muy interesante ya y por algo estamos aquí, ¿no? Y este libro, precisamente, habla de eso, ¿no? De esa búsqueda de los personajes, de esas preguntas que se hacen y de que ellos habitan, pues, de alguna manera en el sueño de alguien que nos está soñando, que somos sus pensamientos, ¿no? Y que un día vamos a despertar y vamos a saber que somos uno con el todo. Qué interesante. Bueno, pues, ya nos quedamos enganchados, así que vamos a buscar estos libros de las leyendas de Equidea. Recuérdelo, la más reciente obra que se estará presentando en la Frente Internacional del Libro es Bajo las alas del olvido. En unos segunditos, cuéntanos un poquito de qué va este más reciente libro. Precisamente Bajo las alas del olvido es esa lucha que tiene un personaje por concientizarse de saber quién es. Muy sencillo. Cuando tú despiertas no recuerdas la totalidad de tus sueños, pero qué pasaría si en nuestros sueños hubiera información muy valiosa sobre quiénes somos y cuál es nuestra tarea y cuál es nuestro enemigo. Entonces, nuestra verdadera lucha es por recordar, por eso se llama Bajo las alas del olvido. Los principales personajes tienen que luchar para saber quiénes son en verdad y poder recuperar esa memoria histórica y vencer, en este caso, a esa maldición ancestral que es el karma social que tienen. Juan, ¿fecha para la presentación en el marco de la FIL? Sí, es el viernes 2 a las 6 de la tarde en el Salón C. Ahí los esperamos. ¿Estará alguien presentando tu obra? Va a estar mi editora, Brenda Gutiérrez, que es una persona excepcional, con la que trabajé ahí en esta editorial, que empezamos a trabajar. Ella es una estudiosa de las letras, una persona que quiero y respeto mucho. Le mando un saludo, desde luego. Ella me va a presentar. Pues muy bien, enhorabuena, mucha suerte. Y a ver si después en otra ocasión tenemos oportunidad de platicar de la labor de los editores y de los creadores de estas editoriales que les llaman independientes o que algunas les llaman editoriales pequeñas, pero que de pequeñas no tienen nada porque son gigantes y titánicos en la lucha por estar presente en las editoriales. Así empezamos, en esa trinchera. Pues Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte y estaremos muy pendientes de la presentación de tu más reciente obra. Gracias a ustedes, gracias al público. Juan Comparán Arias, escritor tapatío, ya lo escuchó usted, si va a asistir, que ojalá lo haga, a la Feria Internacional del Libro. Busque la presentación de su más reciente obra y también busque el resto de los libros que integran esta saga, las leyendas de Quidea, y que seguramente si usted está interesado en estos temas, buscará estas obras. Nos vamos a la pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más a esta segunda emisión de Señal Informativa.